¡Suscríbete al canal! Uno de los partidos más intensos del mundo Se habla al respecto durante meses Y en ocasiones se recuerda por años El Real Madrid de la capital española Se enfrenta a su feroz rival en Barcelona En la capital de Cataluña Y aquí están los 11 iniciales Estamos todos listos Esto ya arrancó Recorre la banda Va a llegar a la línea de fondo A ver si puede hacer un buen centro Lo manda largo a la banda Buena acción para hacerse con la pelota Xavi Daniel Alves Pedro Di María Higuaín ¡Dispara! Ahí está el arquero Decide adelantarse y tomar la pelota Iniesta Messi Gana la posesión del esférico Buen balón raso al centro Ganó la posesión con valentía Lo desarman y se pierde el control del esférico Sergio Ramos ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Vaya! Menuda ocasión que regala de gol Se mete al área Sin inconvenientes contiene el balón Marcelo Cristiano Ronaldo Pase peligroso en profundidad Pedro Messi ¡No, no, 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 no! ¡Que pida perdón y que se vaya infame el cobro! Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro Pero esto no se gana a base de cañonazos Hay que meter la bocha entre los tres postos Van muy bien por arriba Di María Todavía siguen con la pelota Un balón fenomenal Entra en el área Atención que le va a pegar desde ahí ¡Uy! ¡Qué cerca salió esa pelota del palo izquierdo! ¡Qué buen susto le metió el portero, señor Martinole! Nadie esperaba que la intentara desde esa posición El guardameta ya se había lanzado Pero la pelota para su fortuna empezó a abrirse ¡Pique! ¡Pique! ¡Hacia atrás! ¡Puyol! ¡Avidal! ¡Messi! Controla la pelota para su equipo! Cobertura destacada ¡Qué bien jugado! La pide de vuelta Se acercan al área peligrosamente ¡Atención con esta! ¡No hay falta! Queda la defensa y viene el contragolpe ¡Pilla! ¡Milagro en el área! ¡No fue gol por poquito! Si este hombre no triunfa aquí, señor Martinole Al menos puede estar tranquilo De saber que puede hacer patadas de 50 yardas Mi hermano Existen varios equipos de fútbol americano Que necesitan pateadores como tú Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte Se han escapado por la banda ¡A punto de anotar! Podría haber sido una buena ocasión de gol Pero el defensa despejó a córner Va por elevación El portero recoge la pelota Xavi Alonso Messi La pelota es de ellos Cristiano Ronaldo Y ahora ya tiene la pelota Ganaron el esférico No se entendieron entre ellos ¿Qué está pasando? Le gana limpiamente el balón Messi Se viene la anotación Iniesta El primer golazo de juego Pero qué manera de quitarse las defensas Y luego de disparar un cañonazo imparable A ver si usted tiene palabras para explicar esto Esto me gusta estar al acecho entre el medio campo y la defensa También tiene un discurso bastante bueno Y aquí lo veo Y aquí lo veo solo 5 minutos hasta llegar al descanso y ganan por un gol a ver si puede generar una ocasión de peligro todos parejos justo cuando pensábamos que íbamos a llegar al medio tiempo con desventaja anotan este gol importantísimo para igualar el partido esto es lo que se llama Cedor Martinoli una buena sociedad entre jugadores el que le pasa la pelota y el tipo que acaba definiendo la situación envía el balón al hueco apretaron bien y habrá saque de banda atención con esta jugada puede ser muy peligrosa será saque de arco, saque de meta Puyol Iniesta Pilla Acaba el primer tiempo ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego señor García Tengo que estará lamentándose por no haber sabido aprovechar esas claras ocasiones de gol con el partido ahora muy abierto no me sorprendería que siguiera así hasta el final luego de 45 minutos esto está 1-1 ya se está jugando el complemento Barcelona contra Real Madrid Pedro Iniesta No puede ser, le regaló el balón al contrario Cristiano Ronaldo que buena salida detiene el ataque y demuestra su autoridad en esa zona Sergio Ramos Di María Xavi Alonso No puede conectar el pase con su compañero Infame, patético, penosísimo pase Ya se parece usted doctor Higuaín Ese es un pase peligroso Le quita la pelota Esa entrada fue antirreglamentaria Ay, tiro libre Facilita para el portero Di María Villa Lo desarman y se pierde el control del esférico Señor García me ha informado que hay varios jugadores calentando la línea de banda No, no entró No puede ser, cortado en el pase Villa Messi Se va a meter al área El último en tocarla fue un defensa Por lo tanto es tiro de esquina Despejó con el pie de forma extraordinaria Es una ocasión inmejorable Es una ocasión inmejorable Pierde el balón Me comentan por la línea interna que tenemos nosotros aquí en el palco Muy bonita, señor García Que ya están calentando varios futbolistas La mete al hueco Se fue al suelo Pero para el árbitro no es falta Con caray Nada más faltó quitarle la máscara Es tiro libre El jugador parece estar lesionado Y puede necesitar las asistencias médicas El árbitro castiga al infractor Con amonestación Llegó la hora, señoras y señores El suplente se pone al frente Y se hace cargo de su posición No, bueno Qué fe se tiene Vaya moral de este muchacho Le va a pegar desde ahí Qué defensa, señoras y señores Qué defensa Doctor, cácese con ellos No, este no La controla bien este hombre El guardameta no se quedó atrás Sino que avanzó y se hizo con la pelota Iniesta Messi La desvía magníficamente Esta es muy buena Aquí tiene la oportunidad Ahí está ya Levantó la bandera Porque estaba en posición fuera de juego No, bueno Ya casi se para junto al portero Este es un fuera de lugar Clarísimo y muy obvio Solo quedan 15 minutos de partido No pueden mantener el control Eso era falta Pero el árbitro dejó seguir Pellizca la línea lateral Y puede hacer daño con el servicio al área Tiene todo el espacio del mundo Para hacer la jugada Manda un pase peligroso hacia atrás Ahora la iniciativa la tienen ellos Pique Messi Podrían llegar hasta la portería rival Se viene la anotación ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Monumental defensa! Iniesta ¡Vaya balón que colocaron! ¡Pero mira nomás! ¡Qué buena defensa! ¡Doctora! ¡Por favor! ¡Benzema! La presión es para la defensa adversaria La pelota salió Y es saque lateral ¡Avidal! ¡Villa! Que alguien les avise Señor Martinoli A estos pelafustales Que si siguen moviendo la pelota En medio campo El tiempo se les va a terminar Deberían intentar otra cosa Hacer una última llegada Que pueda terminar ¡Le pegó como los dioses! Y se dice profesional ¡Hay que correr las patadas! ¡Ah no! Bueno ¿En qué momento vino a fallar ese gol Este Neandertal? Faltando tan poco tiempo en el reloj Pudo haber sido el R Ahora no lo va a saludar ni su mamá Messi Iniesta Paz extraordinario al centro del área ¡Ese balón va un poquito alto! Creo que es momento de cambiar Esos huaraches que utilizas Como zapatos de fútbol Mi hermano Le pegaste realmente mal a la pelota Adivinó bien el trazo Buen corte de balón Que frustra el ataque rival Sin ganador al final Del tiempo reglamentario El partido entra ahora En la tonda de penales No cesa la lucha Entre estos dos equipos Pero la verdad Es que ambos anularon bien A los atacantes del rival Cuando llegan los penales Es muy difícil decidir Quién va a ganar Normalmente los porteros Suelen ser decisivos Los dos porteros Están muy atentos Ellos saben perfectamente Que no tienen nada Que perder en esta tanda de penales ¡El disparo gol! Definió como los que saben El impacto gol ¡Qué bien aguantó la presión Este muchacho! Tiró con serenidad Con convicción Y marcó Estamos uno a uno Señor Martinolli ¡Gol! La puso a la derecha Del guardameta ¡Gol! ¡Qué bien cobró! ¡El portero lo atajó! ¡Atajó el penal! Señor Martinolli Al portero Para el penales La presión Va en aumento Señor Martinolli ¡Atajó la pelota! ¡Gol! A la derecha Del portero ¡Gol! La tiró al centro ¡Gol! La mandó a la izquierda Del portero Si falla ¡Se acabó! ¡Así de sencillo! ¡La falló! Al fin y al cabo Señor García Ese penal Decidió el resultado De este partido Es una forma Terrible de perder Y en ella La suerte Juega un papel decisivo El arquero Estará decepcionado Por no haber podido Evitar la derrota De su equipo Tristemente No puede haber Dos ganadores Alguien tenía que perder Si no Señor Martinolli Aquí nos quedamos Hasta mañana ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García Y Cristian Martinolli Les agradecen Su preferencia Que tengan Muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!